Y sigan gozando con el son de la loma Ay que tristeza me duele el corazón Siento en mi alma que desesperación Porque tus besos ausentes no he de hallarnos De tu boquita que es mi única ilusión Ay que tristeza me duele el corazón Siento en mi alma que desesperación Porque tus besos ausentes no he de hallarnos De tu boquita que es mi única ilusión Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Solo un besito para recordarte pido Porque mañana lejos estaré de aquí Yo sé que nadie de mí arranca esta pena Porque el destino así lo marco en mí Solo un besito para recordarte pido Porque mañana lejos estaré de aquí Yo sé que nadie de mí arranca esta pena Porque el destino así lo marco en mí Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Ay, qué tristeza me duele el corazón Siento en mi alma que desesperación Porque tus besos ausentes no he de hallarlos De tu boquita que es mi única ilusión Ay, qué tristeza me duele el corazón Siento en mi alma que desesperación Porque tus besos ausentes no he de hallarlos De tu boquita que es mi única ilusión Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Adiós, adiós, amorcito mío Adiós, adiós, amorcito mío ¡Gracias!